Muy bien, pues ¿qué tal hermanos azules? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Por supuestamente hablar de noticias muy importantes por parte del equipo de Cruz Azul Está todo este tema del técnico, del arquero, el tema de Santi Jiménez que, híjole, lo está rompiendo en Europa Da muchísimo gusto ver a este mexicano porque obviamente eso se traduce en dinero Y en un orgullo tremendo para la máquina que su cantera lo ha hecho increíble Es un claro ejemplo del fútbol que está demostrando y cómo está progresando esta idea de fútbol aquí en México Bueno, gracias el día de hoy por estar aquí, les agradecemos muchísimo el favor de su atención Obviamente les invitamos a que dejen un like y a que comenten a quién les gustaría ver como refuerzo el siguiente torneo Cruz Azul lo ha dejado muy claro en la máquina, ellos van por ciertos futbolistas en ciertas posiciones específicas Así que la verdad es que si todavía no tienes un jugador pretendiente, pues lánzate aquí abajo y mándanos tu comentario que me encanta respondernos Y suscríbanse al canal, tenemos una meta de poder llegar a 15 mil suscriptores antes de que se termine el año Entonces vamos a darle con todo, apóyame con tu suscripción y la verdad te agradezco mucho Vámonos con información de Cruz Azul en este momento Porque se ha estado hablando mucho el tema de poder pensar en algún tipo de refuerzo Ya sea el técnico, el tema de la central que Carlos Hermosillo por ahí estuvo diciendo que se necesita un central ya que no hay Y también platicar el tema de ventas y posibles delanteros, hay mucha información así que quédense hasta el final para que se enteren Pero vamos a empezar hablando porque después de la derrota con el equipo de Pumas Que bueno, la verdad es que sí, sí dolió, la verdad es que sí dolió esa derrota El equipo básicamente de Cruz Azul estuvo hablando muchísimo hoy respecto a este tema De hecho se estuvo practicando el tema y el interés de poder obviamente tratar de buscar alguna de estas dos piezas Ya sea César el Chino Huerta o también Juan Dineno Este futbolista, ambos futbolistas la verdad es que bastante creativos, con mucha inteligencia Y que Cruz Azul no es la primera vez que busca, es una realidad Hoy Cruz Azul ya los ha buscado anteriormente, quieren ir por ellos y bueno, veremos cómo se mueve esta situación Así que eso es un poquito de lo que se mueve hoy en el canal, así que ustedes también Pues déjenlo en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan y bueno, ya lo estaríamos platicando Por el tema de César Huerta yo creo que lo conocemos, sabemos el fútbol que ha mantenido y este jugador Sabemos que es un futbolista muy creativo, muy determinante, muy importante Y por ahí la realidad es que lo están colocando para que pueda llegar a Cruz Azul Déjame aquí abajito en los comentarios sobre qué piensas de esta posible modificación Y la verdad es que suena muy muy interesante El tema también con Huerta es que muy probablemente haya posibilidad de salir a Europa Cosa que eso pues lo pondría un poquito en duda Si te soy honesto lo pondría un poquito en duda de que sí pueda llegar a Europa Cuando hay buenas ofertas también en México, pero pues obviamente sí para allá Veremos qué tal, digo yo consideraría que lo más excepcional para él sería Que se consolidara un poco aquí en básicamente en México más, un año más Y bueno, posteriormente pueda salir, pero también está el tema ahí con el club Entonces, este es un poquito de la información con él Por el tema de Dineno, pues bueno es un futbolista el cual no había tenido ya mucha actividad Pero nuevamente verlo en cancha, hace un trabajo increíble la verdad este futbolista Juega muy bien al fútbol y obviamente pues por ahí ya lo están colocando Como una muy buena opción Entonces, ahí está el tema con esos dos futbolistas Veamos qué tal, veamos cómo será esta situación hoy por parte del club Y pues veremos qué es lo que ocurre en esta parte para el equipo Entonces, este es un poquito de la información que se viene hoy por parte del equipo de Cruz Azul Y veremos qué otras modificaciones se dan dentro de la escuadra Está el tema de Santi Jiménez, la verdad es que Santi Jiménez va a empezar a recibir ofertas muy jugosas de Europa De verdad es que muy muy jugosas Entonces, también es importante ese tema, que esa situación también es muy muy relevante Se habla de que se pueda llevar obviamente para allá con el club De hecho se ha estado colocando muchísimo de que Santi Jiménez pueda llegar a equipos grandes como lo es Real Madrid Y la verdad es que sí, no, no es nada descabellado, si somos honestos No es para nada descabellado y esperemos que se pueda llegar a alguna buena oferta por ahí de un club europeo Digo, obviamente su técnico ha hablado con él, él sabe que tiene que ser muy inteligente con esta situación Porque obviamente las ofertas van a llegar y bueno, va a ser un tema muy complicado para alguien como Santi hasta este punto Pero vamos a ver qué tal, hoy esperemos haya buenas modificaciones, haya buen interés Y bueno, ojalá se vengan situaciones positivas por parte del equipo Pero esto es lo que principalmente se mueve en este momento Así que ustedes también déjenlo en la parte de los comentarios Y con mucho gusto, pues bueno, ya lo estaremos platicando también en otras ocasiones Así que muchísimas gracias Ya de igual manera nos estaremos viendo en otras transmisiones Y gracias, chao ¡Gracias!